El sol y su amada luna anhelan en un eclipse Declarar ese amor eterno Y siempre poder unirse Vamos Carlitos, arriba Con esta linda cueca que sé que te gusta Como todas las añadas Muy gris el sol amanece Muy gris el sol amanece Encuentra a su enamada Que por las noches aparece Como todas las mañanas Y en silencio la luna Enamorada Busca el sol en las noches Desconsulada En silencio la luna Enamorada Desconsulada y sí Por el destino Que une solo un momento Sus dos caminos Vivirán para amarse Al encontrarse El sol y la luna En silencio la luna Que emocionante Más fuerte ese aplauso Tiene que ser para Carlos Para Carlitos Para Javi Para Valer Para las voces maravillosas Insuperables de Entre Mares Estos queridos amigos Que conocieron la historia Carlitos Además durante la gira Qué emocionante Cuántas ganas tenías De bailar Te fascina la cueca A mí también Carlitos ¿Cómo te sentiste En el escenario? Muy bien Hay que destacarlo Muy Muy Espectacular Que estaba muy bien Desde Mi sentido común Pero Siento que Como que Todo estaba bien Fue tan bonito Verte Y verte bailar Con la Javi Además tu compañera De baile Y acá hay alguien Bien especial Que es la Valer Y una profesora Que no se rindió Que dijo que quería Verlo bailar Nuevamente Este baile Esta pasión Que tiene ¿No? Sí Ha sido un proceso Súper enriquecedor Junto al Carlitos El Carlos Nos une el amor Por el folclore Entonces Quien ama la cueca Quien ama el folclore Sabe lo que significa Para nosotros bailar Y Están tus papás Por ahí Estaban bien emocionados ¿Qué sentiste Cuando los viste Ahí Y te aplaudían? Es que Todo viene Por parte De la cueca Es muy linda La cueca ¿Sabes qué? Vamos a subir El ánimo Carlitos Mira ¿Sabes qué? Carlitos además Tiene una Yo sé que Carlitos Esta cueca Que le fascina Pero que le gustan Además las payas ¿O no Carlitos? Nos animamos Ahí con una payita A ver ¿Quieres decirla o no? Cuéntame No Teníamos una paya Prepará con Carlitos Le damos un aplauso Grande A este niño Esta pasión Que siente por la música Nuestra música de raíz Por nuestra cueca Nuestro baile patrio Recibiendo el cariño Del público Y por supuesto Además Comprometiéndose ¿Sabes qué? Con una donación Porque parece Valerie Que tenían ahí ustedes Algo que habían Recolectado en el colegio Sí, así es El colegio Nuestra señora de Andacoyo De La Serena Siempre se ha caracterizado Por ser muy solidario Y este año En especial Porque tenemos A nuestro Carlitos Le pusimos más cariño Más amor Realizamos hartas actividades En conjunto En todos los siglos Los profesores Los apoderados Los estudiantes Y Carlos Les va a contar La donación Pero a lo mejor No quiere Carlitos A ver A lo mejor Lo dices tú Valeria A ver A ver No, pero Vamos con la Valeria A ver Valeria Si quieres lo dices tú Vamos ¿Lo quiere decir él? ¿Estás seguro Que lo quieres decir tú? Sí Ya Si quieres decirlo Entonces sí Vamos Carlitos A ver 3.474.110 pesos 3.474.110 pesos De una linda comunidad educativa Muy bien El aplauso Muy pero muy grande Para nuestro baile patrio Para Carlitos Para ustedes Entre mares Para Valeria Para la Javiera Su compañera de baile Para esos papás Que están súper emocionados Aquí acompañándonos Esta noche Muchas gracias Otro aplauso gigante Para nuestros queridos amigos Muchas, muchas gracias Por estar esta noche Con nosotros Vamos con Diana